Un saludo tengan todos amiguitos del retenzazo, andamos con la pampara que se prendió una, otra vez y otra vez People, tenemos factos que factorizan de Álvaro Morales, aparte que habló un poquito de la prensa, de la gente Tenemos factos que factorizan de Lieberman Y tenemos una cosa de Cristiano Ronaldo en pleno entrenamiento, mencionando y acordándose de su equipo anterior, anterior, anterior Acordándose nada más y nada menos, que el mejor club de la historia es Real Madrid-Koskowski Y se ha hecho virar la pampara, vamos allá con él, ay que estén listos y vamos a ir a que juegue a su afensión, afensión Bueno, Lieberman, tenemos a Álvaro Morales tirando factos que factorizan un dos y un dos veces, tres veces Vamos allá con lo que dice Álvaro Morales El otro día alguien me estaba mencionando, algún colega puso, no recuerdo el nombre, no me especificó el nombre Que darle premios a Lionel Messi, le hacía bien el fútbol, es una de las peores estupideces, no sé quién lo digo, pero es una de las peores estupideces Que grande Álvaro Morales, pero los compañeros le dicen cosas, él no tiene pelo en la lengua, bro, y va recto, por eso que ahí me cae muy bien Álvaro Morales Porque va con la verdad todo el fucking time, brothers Que he escuchado, al contrario, lo de The Best fue ridículo, no debió llamarse The Best, debió llamarse The Friend, Messian Friends, entre otras cosas Porque además lo que evalúan en The Best fue del 19 de septiembre del 2022 en adelante, perdóname, pero la Copa del Mundo, y perdón por siempre tener argumentos, terminó un 18 de diciembre Y todavía en ese periodo me parece ridículo que desde el 19 de septiembre a la fecha lo estén considerando, me parece ridículo Y que el factor diferencial haya sido el voto de los capitanes, peor, no permitan que futbolistas en activo voten o tengan tanto poder Yo trabajo con muchos futbolistas, exfutbolistas y exentrenadores Y no todos se ponen a estudiar, y no todos se ponen a investigar Hablan a raíz de su experiencia y no tienen en consideración ciertos lapsos Hay gente muy profesional, por supuesto, y hay gente que no es profesional en esta industria ¿Tú crees que Modric se iba a poner a checar el periodo de análisis de Messi? No, por eso votó por él, por lo que viven, dice, ah sí, Messi es el mejor jugador de la historia ¿Qué hizo en el 2023? ¿Un gol en MLS con el Inter de Miami? ¿Por eso lo estás premiando? ¿Por venta de camisetas? Ah, es que ganó la Leeds Cup, perdóname, con todo el apoyo de los errores arbitrales Fue ridículo, todos los errores arbitrales a su favor, lo de la Leeds Cup fue ridículo Es más, a Messi le hacen mucho más daño Dándole este tipo de premios, ¿qué le van a dar ahora? Fíjate que Messi no subió ni siquiera la foto del Debes, para irte a lo ridículo que el Debes ha caído Por eso que la gente está enberriando por el Gloss Soccer, porque con el Gloss Soccer todo el mundo se paró Todo el mundo habló, todo el mundo puso su premio en sus redes sociales Todo el mundo orgulloso de haber ganado Pero el Debes, no, Messi no ha subido ni una foto del Debes O sea, para que la gente vea lo ridículo que fue el premio El Debes, la FIFA perdió, brother, perdió No, acepten cuando ya hay una derrota, cuando tienen una derrota perdido El mejor premio de este año fue el Gloss Soccer Lo siento, premiaron bien Premiaron bien Ahora, el Oscar por no participar El Emmy y no participa ahí ¿Qué le van a dar? ¿El Grammy? ¿El Premio Nobel de la Paz? Por Dios ¿Alguna estrella Michelin? Ya, es ridículo lo de la mesidotecnia Es asquerosamente ridículo Ridículo Pero es la prueba, una vez más De una narrativa de la mesidotecnia Y una narrativa albiceleste Porque ojo, eh Ojo, ojo con lo voy a decir ahora Hay que checar, hay que checar Cuántos periodistas, compatriotas de Messi O pro Messi O Messi lovers O pro albiceleste Están en puestos claves de poder en medios de comunicación Checa Quédense con ese pedazo Yo eso lo chequeé una vez Yo busqué El presidente de ESPN argentina Argentino El presidente de ESPN brasil Brasileño Pero Eh Eh Fan a Messi El presidente de ESPN Colombia Fan a Messi El presidente de ESPN a México Fan a Messi Presidente de ESPN Cuán más había Dominicana creo Aquí en México Y en Dominicana es lo mismo Había otro presidente de ESPN No sé qué jugador tiene en ESPN Era Messi Lover Y el presidente de ESPN en Latinoamérica entero Argentino Messi Lover Y entregan los perfiles de ellos Y miren Yo tengo que volver a hacer el video Para que la gente se refresque Para que la gente se refresque Así que Seguimos Seguimos la pampara Pero Chécalo Porque claro que van a estar influyendo En la narrativa En la narrativa En la narrativa Eh Messi Lo que tiene que ganar Es el premio a la vergüenza Si yo fuese Messi Agarro de best Si yo fuese Agarro de best Y voy y se lo doy a Erling Haaland Si Messi tiene el valor civil Si tiene dignidad Le tiene que ir a llevar el premio A Erling Haaland Así mismo Factos que factorizaron Una vez Y una vez más Déjenme pesar a Chicharrón Que me están buscando Chichor Ponte ahí Pésate 6 6.5 Nada que están diciendo Con Chicharrón Cuando pesara Miren ahora Una cosa rarísima Rarísima Vamos a ver un momento Una imagen No sé si alguien Me estaba mencionando No sé No sé No sé qué pasó aquí con Messi La gente tanto que criticaba Testela Porque es gay Y toda la historia Eh Miren lo que Lo que pasa con Messi No entiendo si esto es Edith O que me explique Johnny voy a opinar Johnny voy a opinar Eh Buenos días Que bueno Con Abuelo solo hemos visto todo Vamos a ver un momento Lo que dice Nuestro querido Martin Lieberman Sobre Nuestro querido Guardiola Que compara a Haaland Con Cristiano Compara a Messi A Cristiano Y dijo El gran técnico catalán Que tiene el Manchester City Que su delantero Erling Haaland Tiene cosas O podría Ser similar A Cristiano Ronaldo Yo creo que Guardiola No sé si con O sin intención Pero le está bajando un poco El precio a Cristiano Y no porque Haaland No sea bueno Haaland tal vez sea uno De los cinco mejores del momento Ahora claramente Para mí Por lo menos Cristiano Ronaldo Tiene condiciones muy diferentes A las de Haaland Haaland es El mejor delantero De la actualidad El mejor centro atacante Junto a Harry Kane Pero no patea tiros libres Como Ronaldo No tiene liderazgo De Ronaldo No es capitán De su equipo Creo que Sin quererle Bajó el precio a Guardiola Aunque no creo Que haya sido su intención Ahora vayamos Al planteo De Pec Guardiola ¿Podrá Haaland En todo caso Sostenerse durante Tantos años En la elite Del fútbol mundial? ¿Podrá Haaland Con el paso del tiempo Estar cerca de los 900 goles? ¿Podrá Haaland Ganar con su selección Lo que ganó Ronaldo con la portuguesa? Porque muchos Le piden a Ronaldo Que sea campeón del mundo Y desconocen Que Portugal nunca Fue campeón del mundo Factos que factorizan De nuestro querido Oliver Mann Entonces exigirle a Ronaldo Que sea campeón del mundo Es realmente Demostrar ser un neófito En la materia Es no entender nada De fútbol Factos que factorizan De Oliver Mann En todo caso Lo que habrá que reconocerle A Ronaldo Que los únicos títulos Que ha logrado Portugal En su historia Son con él Como emblema y capitán ¿Podrá Haaland Ganar 5 Champions League? ¿Podrá Haaland Ser un ícono Un punto de inflexión? ¿Una bisagra En la historia Del fútbol mundial? Yo creo que se acaba Muy bien Y de ninguna manera Mi respuesta O mi planteo Trae una respuesta implícita Y que esta Signifique no De ninguna manera A mí me encanta Haaland Me encanta Creo que es una comparación Un tanto apresurada Habida cuenta De la dimensión La estatura El tamaño de Cristiano Y la incipiente Aunque fantástica carrera Hasta el momento Del obelisco noruego De Erling Haaland Que juega un fenómeno Que es un delantero voraz Que ha llegado Me parece A dejar una huella Indeleble en la historia Del fútbol Ahora no sé si Al nivel de los otros Que ha señalado Al nivel de Cristiano Cristiano es una De las 5 huellas Más grandes de la historia Del fútbol mundial Y yo creo que Haaland No sé siquiera Si algún día Se va a acercar A la de Platini A la de Zidane A la de Ronaldinho Entiendo que le tiene Que subir el precio A su máxima figura El técnico Guardiola Me parece que la comparación Es un poco apresurada ¿Cómo la ven? ¿Qué les pareció? Les mando un abrazo muy grande Saludos siempre Tienen que hablar de Líberman De Mbappé con Cristiano Que lo están comparando ya Ahora vamos a ver Bueno esto tiene copyright Esto es de Pepe Se hizo viral Me hizo viral esta historia Diciendo siempre un Pepe En mi En mi En mi eso Mira Mira Messi como daba aquí la pampa Y Pepe decía ¿Pero qué pasa? No este era pelota Pepe venía Este es Messi Pepe venía Y le decía Y le decía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Pepe dice Tú estás loco Tú estás loco También tú verás Tú verás ¿Qué hacía Pepe? Tres doritos después En el mismo partido Te la aplicaba Pan Y le pisaba apuesta Pepe no olvidaba nunca Siempre un Pepe en mi equipo Le estaba pisado Viene el pelagato este En Valencia Y le revienta la rodilla A Isco Y después se hace tonto Y Pepe le dice ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que te joda? Ah te haces loco ¡Pum! Para el piso Noqueado Siempre un Pepe en mi equipo Y se ríe A Nihalpe le mete un pantagazo A Cristiano Y después se lo mejor Que se hacen los tontos Brother Que se hacen los tontos Es que Pepe es problema Que no se hacía los tontos Y yo pensé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira cómo se ríe Ah está bien Venía Pepe y decía Swampen Swampen Toma Toma Le reventó la vida Toma suave También exagera cantidad Y después Madre mía Qué buen Madrid Aquel Qué buen Madrid Aquel Ahora vamos Para el video Del momento Atención Ojos Atención Voltaje Cristiano Ronaldo En entrenamiento Mira lo que dice Cristiano Ronaldo Oído Repetimos Vamos Remontada Madrid Cristiano todavía Se sigue contando De su ex equipo Grande Cristiano Para los madrid Esto va directo Para los madridistas Esto es directo Para los madridistas Y su bombón izquierdo Cristiano Es más madridista Que tú Consuelo Usted no ha hecho Por el Madrid Ni mierda Para después Estar dándote En el pecho Y yo no Que Cristiano Que se tenga que ir Que se consuelo Usted no ha hecho Nada por el Madrid Estoy llego Por debatir Con un madridista Y diciendo No creo que tú Has hecho por el Madrid Apoyar los tres Tres Twitter ¿Cuándo tú has metido Vos por el Madrid Cuando tú has dado Una Champions Nunca Consuelo Usted no ha hecho Nada por el club Ni siquiera seguro Eres socio Ni siquiera le das dinero A Madrid Para que le paguen A sus jugadores Ni siquiera Ni siquiera eres socio Ni siquiera eres madridista Premium Ni siquiera eres eso Ese viene a criticar Cristiano Que se partió la cara Por este equipo Y ganó cuatro Champions Y compartió A los negrés Y el FC Para que tú Estés criticando a Cristiano Y estés comparándola Con el Mbappé Que tú has hecho Por el Madrid Cabrón Eso así como Contrato a los madridistas ¿Qué tú has hecho Por el Madrid? Nada Arrascarte la panza Ahí mirando el partido Ahí como un fucking Perdedor Como dice ya Grande Cristiano Se ha hecho viral Esta cosa Ahí Cristiano También saludando A la cámara En entrenamiento A Ali Adala Este chamaco Este periodista Que está en entrenamiento No es otro Por eso que yo confío En este chamaco Y aquí tenemos Miren la historia De Cristiano Ronaldo Y Messi En la Champions League Miren esto Para que las pelagato Vean como empezó La historia Primera temporada Cero goles Un gol de Messi 2005-2006 Messi metió Su primer gol En la Champions Después Cristiano Metió tres En la otra Champions Pero Messi empezó Marcando Después Cristiano Mataió ocho Y tenía delantera Pero después Messi En el 2009 Se le va alante Se le va alante En el 2010 Se le va más adelante En el 2011 Se le va más adelante 37 a 28 9 goles de diferencia Y aquí le saca 10 goles A ver 51-38 Bueno le saca más Ya le saca poquito ya Bueno le saca no Le saca 11 goles De diferencia Brother 38-48 10 12 goles De diferencia Le saca Cristiano 2011-12 En este momento Messi era el rey De la Champions Tenía tres Champions League Cristiano tenía una Ahí era Mr. Champions Messi ¿Se acuerdan? Ahí no había debate ¿No? Y después viene Cristiano y dice Espérate que te remonto 50-59 Y después de 2013-2014 La décima llegó Empatados E empatados 76-67 Próxima campaña 10-10 Seguían empatados 76-67 Cristiano dijo Doble 7 Se volvieron locos Doble 7 Y esto ha dejado Deja huyar como un lobo CR7 Dijo 76 Se volvió loco Ahí metió Messi metió su Champions Seguía siendo Mr. Champion Ahí nuestro querido Messi Que tenía casi Los mismos goles Tenía más títulos Se acabó el debate 16-6 Ya A partir de ese Aquí es donde se acaba el debate Aquí En el 2015-2016 Cuando Cristiano metió ¡PAM! Y después dijo Próxima Champions Pues gana también ¡PAM! Aguantan 105-94 Primer jugador en la historia Llegar a 100 goles Rompiendo a Raúl González Blanco Segunda Tercera Champions de Bichardo Y la quinta Champions de Bichardo 120 Ya ahí ya Se acabó el debate Aunque quieran revivirlo Que no quieran Que si el Mundial Que si fue Es una pelea justa Pura Sin trampa En el tú-pa-tú En una misma élite de fútbol Con equipos fuertes los dos Se acabó el debate Esta es la competición Que mide el debate ¿Quieren llevarlo al Mundial? Claro El Mundial todo el tiempo Está disparejo Va a estar disparejo Aunque lo quieran poner Estás con Argentina Estás con Messi Estás con todos los pelagatos Ayudándote a ti Y así todo Cristiano nunca va a ayudar En un Mundial Aunque no lo ayudaran a Messi Cristiano nunca va a ayudar En un Mundial Y Messi tenía Un poquito más posibilidad En un Mundial Ya después de la competición A 29 126 A 112 Y después siguió Sacándole ventaja 130 a 15 Que es 15 goles de diferencia 104 a 120 Y aquí 140 a 125 Y le dio una temporada De ventaja Fíjate que Messi tiene una temporada De ventaja La primera Y la última Donde marcó Y no llegó 129 a 140 Y así se quedó La Champions League Del Diablo Dos temporadas de ventaja Le dio Cristiano a Messi Y así todo No lo cogió Y así los Messi Lo desahen llorando Diciendo que Ay Cristiano tiene más Dos años de mano Dos años de mano Mira como tiene ventaja Ahí tenemos aquí Cristiano vamos Lo que más lo pone Yo no sé por qué Muestro 40 o 40 veces esto Real Madrid extra lo pone Después de urgente oficial El perro no puede participar Ni en la Ni en la Ni en el partido De liga Ni en el partido de Champions Se fue el perro Para siempre Y aquí tenemos a Cristiano Ronaldo En participaciones Tranquilamente En entrenamiento Con Luis Castro Orlando ¿Pichado ya de mí no? Sí Sigue pichando Sigue pichando Ahí está Luis Castro Todo el mundo Perfecto Miren esto Miren esto Quería ponerle esto Miren esto que bueno Miren esto que bueno Miren esta fagazón De los pelagatos El famoso Canta y no llores Aparte de tonto Cretino Que es ahora un insulto Muy recurrente Ya si le ponen Cretino Ya No me toques los cojones Porque tengo para ti también ¿Eh Burgos? Claro Tengo para ti también Porque No, sí, sí Tengo Tengo para ti Burgos Tengo para ti Porque Tú Tú Es ridículo Es ridículo Que un personaje Como tú Vaya hablando En las tertulias De calentar un partido ¿Pero qué dices tú Anormal? Un partido no se puede Calentar Sin insultar Ninguno a los dos Estás cada semana Calentando Cada semana Insultando Y cada semana Faltando al respeto Entonces ahora No me vengas a llorar Porque no me vengas a llorar Porque no me vengas a llorar Porque te lo digo a la cara Tonto Que eres Tonto Burgos Es un imbécil Cuál a los dos Dírate como te fuiste Vamos a calmar y que hable Que digo más tonto Son los insultos Los insultos de España Pero bueno Aquí Marcos lo pone Lleva más de 5 años Fuera de Real Madrid Pero Cristiano Ronaldo No ha olvidado La noche mágica Vivió De blanco Remontada a Madrid Aquí tenemos Cristiano Ronaldo Entrenando Tranquilamente Con su pampara Aquí está tirando Una foto Vestido blanco Otro más De argentinos No tenemos el video Ahorita mismo Cristiano Ronaldo Pone Getting ready For a Champions League Match Grande Está ready Una foto que subió Él en Instagram Twitter Y todo lo demás Los jugadores Que pueden jugar Ameri Laporte El ojugo Octavio Obroso Visayo Mané Y Cristiano Ronaldo Aquí 5 1, 2, 3, 4 Y 5 Con Ameri Laporte Y más 6 Que tiene el australiano Que puede jugar Porque es asiático Grande la vida No es Huerta Liska Se los dije Yo sabía que no es Huerta Liska Porque jugó su partido ya Y aquí tenemos El argentino Haciendo el Sánchez Otro argentino Otro argentino Esto no se ve en Portugal Espérense Espérense Otro argentino Más Bro Te das cuenta Que cuando Vas al país Donde más enfermos mentales Por Messi hay Donde más Gente hater De Cristiano hay Pero de repente Salen Unos fans Una gente jugando fútbol Una jugadora de fútbol Un Un periodista Que son fanáticos de Cristiano Esto le da mucho más mérito A lo que es Cristiano Ronaldo En el mundo entero O en Portugal No sale nadie Celebrando como Messi Puede haber su fan a Messi Por supuesto Pero nadie sale a este nivel Nadie sale a este nivel Celebrando como el bichardo Y después Luis Castro decide Estar Liska sacarlo Y meterle a Bané Bien bonitizado Los chiringuitos Pone Cristiano Ronaldo No olvida A Madrid A remontada blanca Grande nuestro querido Cristiano Y mira lo que pone El mortal Nadie ha conseguido Lo que es el mejor jugador del mundo Línea por línea del campo Solo el Cristiano Ronaldo El mejor de la historia Los mejores medio campeones De la historia Cristiano está metido ahí Los mejores delanteros De extremo de la historia Con Natiño, Messi Cristiano está metido ahí Y los mejores delanteros Nueve de la historia Cristiano también está metido ahí Increíble Bichardoki Increíble Bichardoki Tiene 21 goles Y 9 asistencias En la liga Bonita y sabrosa Saudí Bien bonita y bien sabrosa Y piensan Lo que Cristiano fue Máximo oleador de Champions League 6 temporadas consecutivas Ganando 4 veces el torneo Que sentido tuvo Que sentido tuvo Sé que no es meter 5 penaltis Justo en 7 partidos Pero creo que No está mal Lo de Cristiano Ronaldo Una locura Una locura Esto no lo hace nadie En la historia La gente que jala Que en Mappé Por gusto Aquí tenemos a nuestro querido Neymar Vestido de Saudí Bien bonita y bien sabrosa Y aquí está Lo máximo asistente Nos empató Álvaro Medrán Un chamaco Siempre hay alguien Que nos empata Ahora mismo está Mitro de atrás Con dos golitos De coger Nos va a coger Porque Cristiano No sé que mantenga Todo el ritmo del tiempo De meter gol por partido Tienen que meter un artripa Para despegarse Así que mi gente Eso es lo que hay por el momento Bien bonito y sabroso Cristiano Ronaldo Tirando su factorizando Ahí Tirando su pampara Bien de dulce Tirando su voltaje Bonito y sabroso Y sabroso Y bonito Bien mano Tenemos Ah mira Tenemos aquí Bichardo Tenemos Bichardo Metiendo Tilos libres Golito de Bichardo Cristiano Bichardo Pero Alnazal Puso esto Ahora donde puso esto Alnazal Hace tanto Porque no copian Esto completo Alnazal puso O puso este video Dame a ver si en Instagram Lo puso Que pasa No sé Alnazal Alnazariato A ver si Alnazal Fue la que puso El videito este De Tintin Esto tiene copyright Tiene copyright Están de malo Los locos Esto en Alnazal A ver No, no está aquí Déjame ver si está Por los stories No, los stories tampoco está Bueno A mi hermano Si te gustó el video Tú sabes lo que tienes que hacer Y la Provención Están todas las carpetas Del momento Mira la de Portugal Que bonita está La de Portugal Primera, segunda Tienen la del Manchester United La de Madrid La de Hala La de Mbappé La de Nassabia Tienes todas las carpetas Que te gustan Del momento 12% Descuentro No pierdas la oportunidad Que la van por la cena de dulce Recuerda hermano Darle like Suscríbete Comparte Hasta las redes sociales Instagram, Facebook Twitter Twitter Instagram, Facebook Twitter Twitch Todo lo hace falta De hermano Con la van por la cena de dulce Bien bonito Y bien sabroso Recuerda que estamos todos Más bendecidos que nunca Si te gusta Si ve un perrito Cártico por la calle Darle amor, ternura Y cositas Bien bonitas y sabrosas A los perritos Para que los puedas Llevar Los puedas adoptar Lo que tú quieras Si ves Lo ves Me lo grabas Por teléfono Me lo mandas por Twitter Y yo lo pongo En un abrazo automático Seguimos espaciendo conciencia Buenas gente Chao mi hermano Nos vemos Chao 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 Chao